No sé si me vas a creer, pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor, por una calle en París Y yo pensando en quererte, tú pensando en olvidarme Pensé que era más fuerte y solo soy un cobarde, ay no Yo no he podido olvidarte Se te olvidaron los momentos donde prometiste amarme Las rosas se rompieron y el corazón me arde, ay no Yo no he podido olvidarte